Miren, el animal, como está, loquito por coger carretera, pero no, todavía, todavía hay que habilar. Hay que se vaya a que habilar. Y que habilar lo que hemos metido esta semana aquí aquí. No me ha llamado nadie, pero me ha metido como tres o cuatro o así. Acuérdense, las pastillitas esas, que son para el hígado, son muy buenas. Ya hay gente que con los resultados que lo han tomado me han dicho, usted va, me curé, ¿ok? Esto se los digo más hoy que es el día del amor. Se los digo sin nada malo ni nada de eso. Bueno, sube para arriba para que él vea como es la cosa ahí. Para que él vea como es para arriba, que él lo sabe. Se lleva unos miles de años aquí cogiendo visitos. Ya este de aquí no sabe. Aparte, no debe volar muy lejos ni nada de eso. Él da una vuertecita para aquí para que saque a él y el Pinto. El Pinto también, el Pinto está criando. Ahora va a criar. Cuando crie, va para arriba también. Se acabó la jaulita ocupada aquí de flying. Hay que trabajar. Cuanto que nada, a ver si lo veo que me gusta lo que hago, dejo que rogo un par de meses. A ver si las que no coge el cubo las coge aquí. Es que esto está lleno de pollo. Si lo pongo a robar y se me parece con dos pizzeros aquí. Ahí sí, le oí la palabra a la maeta. Este es un mini videíto para que vean al animalito como está. Siempre mírenlo con buenos ojos, ¿ok? Y acuérdense la pasilla para llegar. Bueno, feliz y ya lo he enamorado para poco. Gracias. Gracias. Gracias.